de la FM de RCN Radio, donde se encuentra Rubén Darío Galvez, con la información de lo que es noticia en esta mañana de martes. Rubén, muy buenos días. Buenos días, televidentes de Telepacífico Noticias, saludo desde la FM de RCN Radio. Anoche las comunidades que se identifican como parte del frente afrocolombiano levantaron un bloqueo que por varias horas colapsó la vía panamericana a la altura del municipio de Huacarí. Hicieron un acuerdo previo con voceros del gobierno nacional. ¿En qué consiste ese acuerdo? Que hoy a las dos de la tarde van a reunirse con un delegado del Ministerio del Interior, exactamente con el director de consulta previa de ese ministerio, Álvaro Echeverry. Han agradecido a estas comunidades los buenos oficios en la intermediación que hizo para superar esta crisis la gobernadora del barrio del Cauca, Dillian Francisca Toro. Este bloqueo se suma el de la semana anterior que realizaron comunidades del departamento del Cauca también en Lobo Guerrero y golpean duramente la economía de nuestra región. Ojalá y hoy reiteramos a las dos de la tarde se llegue a un acuerdo total y puedan ellos irse satisfechos a sus lugares de origen y poder sacar adelante las obras sociales que están suspendidas o que ni siquiera se han iniciado de acuerdo a sus denuncias. Saludo televidentes de Telepacífico Noticias desde la FMDRCN Radio. Buenos días.